A ti poesía, a ti poesía que me permite llorar sin pudor, que impides que las lágrimas cristalicen en mi corazón, y también me despiertas cuando viene el amor, a ti que me haces sensible ante lo bello y lo bueno, al canto de un pájaro, a la sonrisa de un niño, y a la mirada plácida pero indiferente de un vagabundo en su profundo lamento, a ti que das aroma y color a mis pensamientos y me transportas a lo eterno, sabiendo que si no veo, no creo, atravesando la raya de la cordura de tu mano, y como por magia, de tu mano vuelvo, a ti, sabia y paciente como la mar, que quiere abrazar la roca y sintiéndose rechazada se va, aun así, tú, mi buena amiga, fiel compañera, lo vuelves a intentar, a ti poesía que tratas con mimo las palabras, las conviertes en música celestial, envolviéndolas con tu magia, Javier Eguilas